Ningún gobierno ha invertido tanto en la educación como lo estamos haciendo en el gobierno del encuentro. Duplicamos el presupuesto de la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe, lo que permitirá mejorar la calidad educativa. Y qué bueno iniciar las clases con grandes noticias. La primera es que en el sector educativo este año hemos aumentado 76 millones de dólares al presupuesto, llegando ya a más de 3.300 millones de dólares. Esto significa 200 millones por mes en promedio. Ningún gobierno ha invertido tanto en la educación como lo estamos haciendo en el gobierno del encuentro. Solo en la sierra y en la Amazonía hemos invertido casi 160 millones de dólares para el 2022. En infraestructura inmobiliario, en útiles escolares, libros, transporte y alimentación escolar. Asimismo, a través de Duca Empleo, hemos contratado a 1.200, perdón, a 1.000 docentes y se sumarán 5.422 adicionales, generando así oportunidades de empleo para más docentes. Queridos profesores, como ustedes saben, el nombramiento no solo les brinda estabilidad laboral, sino que también significa una gran responsabilidad y preparación constante para que estén al día en pedagogías de vanguardia. Ustedes son los formadores de los jóvenes, es decir, de los futuros líderes del país. Además de desarrollar aprendizajes esenciales como sumar y restar o el abecedario, ustedes son los llamados a inspirar en ellos el desarrollo y la práctica de valores y principios de respeto. Una tercera buena noticia es que hasta finalizar el año inauguraremos 16 nuevas unidades educativas con capacidad para 36.000 estudiantes en 12 cantones. En esto invertiremos 68 millones de dólares. Gracias. Gracias.